Bueno, muy bien, de esta manera entonces están todas las firmas que hemos decidido hacerlas adelante de ustedes, no sólo por una cuestión simbólica, sino también para poder mostrarles a todo nuestro pueblo y registrar este momento que consideramos histórico a vida cuenta que hemos aunado las voluntades de las nueve agencias públicas de América Latina y el Caribe, realmente estamos muy satisfechos del trabajo realizado, entre las distintas notas y las alocuciones de la apertura de ayer, ustedes han entendido que nuestro objetivo es poder aunar esfuerzos para que la voz de nuestra región se escuche con mucha más potencia en el contexto internacional durante muchos años, más allá de los esfuerzos que individualmente venimos haciendo desde hace décadas en algunos casos, pero en general a nuestra región se la ha conocido o ha trascendido por alguna catástrofe, por algún golpe de Estado, por alguna manifestación y nosotros sabemos que América Latina produce cotidianamente hechos relevantes de carácter cultural, de carácter político, de carácter económico, de carácter social, de carácter deportivo, este abrazo grande que va desde el sur, desde la Argentina hasta México, pasando por todos los rincones de nuestra región, pretende ubicarnos en una nueva etapa de América Latina y el Caribe, una etapa donde numerosos gobiernos nacionales y populares nos proporcionan como pueblos una situación absolutamente diferente, una bocanada de oxígeno y muchas veces lo que pasa adentro de cada uno de nuestros países no se cuenta tal como sucede, hay sobre todo una tarea de los medios dominantes de tergiversar, manipular la información, muchas veces más de acuerdo a intereses foráneos a nuestra región que a los intereses autóctonos. Es por esto que creemos que es relevante estar hoy acordando el nacimiento formal de la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias. Los procesos que viven nuestros países respecto de los poderes del establishment son muy similares. Entonces lo que nos ha permitido compartir, estar juntos y contar nuestras cosas es darnos cuenta que estos procesos se repiten en nuestros países, que los líderes que están representando en este momento el pensamiento de nuestros países que tienen tanta coincidencia tienen a su vez el hostigamiento de los mismos factores de poder que responden a intereses en general ligados afuera del territorio, como bien decía Sergio, de nuestra América del Sur y del Norte y de los países centroamericanos, es decir, Latinoamérica y Centroamérica. Entonces eso es lo que nos ha abierto un poco el panorama, ver que nos pasa a todos los mismos y que todos creemos que solamente nos pasa a nosotros. Eso nos ha abierto muchísimo el panorama, nos ha dado una solidaridad más profunda y un conocimiento más profundo de la situación en general.